La no violencia en la cima de la valentía, Mahat Magand. Muy buenas tardes a todos. Nuestro auditorio, hoy primero de octubre, iniciamos nuestro primer conversatorio de nuestro mes por parte de la jornada de ciclos de conferencias programadas por la Coordinación Estatal de la Nueva Escuela Mexicana y la Coordinación Estatal de Formación Continua. Su servidora, la maestra Chantal Monriot Ruiz, académica de la Nueva Escuela Mexicana, les da la cordial bienvenida y les comparto una reflexión de Rigoberta Menchú. La paz es la hija de la convivencia, de la educación y el diálogo, el respeto de las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente. En esta tarde vamos a presentar nuestro conversatorio, la convivencia y la cultura de la paz en el currículo de educación básica. Tengo el gusto de presentar y darle la bienvenida a nuestro equipo de trabajo, la Coordinadora Estatal de la Nueva Escuela Mexicana, la doctora Marta Consuelo Pérez Guillén, el coordinador de formación continua, el doctor José Eleazar Farelo Monjaraz, el asesor académico de la coordinación estatal de formación continua, el doctor Arturo Ramírez Moguer, quien es el responsable de esta plataforma virtual por el cual podemos llegar a todos ustedes. El académico de formación continua, licenciado Francisco Leiva Vázquez, quien fugirá como moderador. Y nuestra ponente, la maestra Guadalupe Alvores Castro, a quien les agradecemos que hayan aceptado nuestra cordial invitación, maestra. Antes de iniciar nuestro conversatorio, les cedo la palabra a nuestra coordinadora, la doctora Marta Consuelo Pérez Guillén, de la Nueva Escuela Mexicana. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos que están con nosotros en esta tarde un poco friecita. Bueno, rica para un cafecito, ¿no? Y acompañándonos en esta conferencia sobre la convivencia y cultura de paz en el currículo de educación básica, que sin duda, maestras, maestros, es en el sentido de que podamos socializar información para que ustedes tengan elementos fundamentales para desarrollar ambientes de aprendizajes armónicos y libres de acoso escolar, ¿no? En ese ambiente que es nuestra comunidad escolar. Y sin duda, podamos recuperar propuestas didácticas que orienten nuestra labor docente, que finalmente provoquen una relación más empática entre los padres de familia, las niñas, los niños, los adolescentes, y ustedes, los maestros, que es un gran honor reconocer que los maestros de Chiapas están haciendo frente a esta pandemia que vivimos, frente con una gran labor, con cuadernillos, con visitas domiciliarias, con actividades, con recuperar actividades de Aprende en Casa. Pues sean muy cordialmente bienvenidos, maestra Lupita, muy agradecida por estar con nosotros, doctor Farello, en el trabajo coordinado que hemos estado haciendo en esta parte académica y que se está proyectando a los docentes. Sean bienvenidos y se abre el espacio para que podamos compartir. Muy amable. Agradecemos a todos los maestros que desde diferentes municipios del estado de Chiapas nos acompañan en este conversatorio virtual y durante la conferencia pueden ustedes plasmar sus preguntas en el chat. Recordándoles, maestros, que al finalizar del conversatorio aparecerá la liga de asistencia. Tengo el privilegio de presentarles nuevamente a la maestra Guadalupe Albores Castro. Y mencionar una breve reseña de su currículo. Es profesora de educación primaria, licenciada en pedagogía, con estudios en maestría del Departamento de Investigaciones Educativas, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Y especialista en gestión y política educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Docencia en los diversos niveles educativos de educación básica, normal y posgrados dirigidos a docentes de educación básica. Bienvenida, maestra. Comenzamos. Muchas gracias. Muy amable. ¿Empezamos? ¿Ya empiezo la exposición? ¿Sí? Bien. Bien. Pues, si me hace favor, maestro Arturo, de poner nuestras diapositivas. Pues, muy agradecida, muy agradecida por esta oportunidad de compartir con maestros de nuestra tierra querida, de Chiapas, de la que me siento muy orgullosa de pertenecer. Y, pues, muy agradeciendo en primer lugar a los organizadores de los organizadores de este evento la posibilidad de compartir con ustedes. he preparado una exposición con el propósito de tratar de puntualizar los aspectos en torno a la nueva escuela mexicana y cómo está planteando, se está planteando desde el currículum, la formación para la convivencia y la cultura de paz. Entonces, pasamos la siguiente, maestro, por favor. Bueno, el contenido de esta exposición, vamos, lo tienen ustedes ahí. En primer lugar, vamos a abordar los desafíos mundiales para entender por qué estamos hablando el día de hoy de cultura de paz. Después, vamos a tocar el punto de convivencia y cultura de paz en la nueva escuela mexicana. Desde la perspectiva y el planteamiento filosófico y normativo que se hace, tanto en el artículo tercero como en la ley general de educación. Posteriormente, entraremos en la materia que es la convivencia en el currículo de educación básica. Y finalmente, me propongo abordar con ustedes la escuela como ambiente de aprendizaje para la convivencia. Este último punto, pues en realidad, espero que tengamos sus comentarios y podamos establecer un diálogo a partir de las inquietudes que puedan surgir, pensando este tema fundamentalmente en la escuela como ambiente de aprendizaje. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, vamos a los desafíos mundiales. La siguiente, maestro, por favor. Y quiero empezar con esta cita, que es de, las dos citas son de UNESCO. La primera, pues, plantea que aprender a vivir juntos se encuentra en el corazón del aprendizaje. Y puede verse como el fundamento crucial de la educación. Y con esto, pues, entramos ya en el tema de la convivencia. Aprender a vivir juntos en esta diversidad que vamos a exponer, a tratar de exponer enseguida, pues, finalmente plantea un enorme reto para todas y todos en las condiciones actuales, en las condiciones futuras, dado los cambios increíbles que está viviendo la humanidad. La otra cita dice, aprender a vivir juntos con el objetivo de crear sociedades más pacíficas, tolerantes, equitativas e inclusivas, representa un concepto poderoso para transformar la educación. Y hacia allá justamente nos dirigimos, hacia allá justamente nos dirigimos en esta, en este planteamiento que hace la nueva escuela mexicana. Bien. La siguiente, maestro, por favor. Bien. Fíjense que quiero empezar con un tema, un tema de los desafíos mundiales, que nos lleva justamente a plantear la Agenda 2030, que como ustedes pueden ver ahí, es un acuerdo de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que fue aprobada el 25 de septiembre del 2015. Es decir, llevamos cinco años con este tema. ¿Por qué es importante? Porque con la Agenda 2030 se intenta dar continuidad a los acuerdos que ya habían sido planteados, pero que no fueron alcanzados previamente, y se refrendan con esta Agenda 2030. Y me encanta el título de que se le dio, Transformar Nuestro Mundo. Esperemos que no llegue el momento en que tengamos que decir salvar nuestro mundo. Todavía es posible pensar en su transformación, en su recuperación. Entonces, transformar nuestro mundo, la Agenda 2030, para el desarrollo sostenible, porque en el corazón de esta Agenda 2030 está justamente la sostenibilidad, la sustentabilidad que debe de acompañar, no debiera de acompañar nuestra vida actual y futura. ¿Qué pretende la Agenda 2030? Pues justamente pretende impactar en estas cinco esferas que ustedes pueden ver ahí. En primer lugar, a las personas, porque uno de los primeros grandes, el primer gran objetivo que vamos a ver enseguida es la erradicación de la pobreza. Entonces, bueno, la pobreza sin duda es hoy por hoy uno de los grandes desafíos mundiales. El planeta, todos sabemos en qué momento de la humanidad nos encontramos, con el cambio climático, con la desertificación, con la cada vez mayor escasez de agua. El otro impacto, la otra esfera en la que la Agenda pretende impactar es la prosperidad, es decir, que intentemos que todos, o que como humanidad intentemos que todos tengamos, pues, una vida con los recursos básicos para vivir de manera, tener una buena vida. La otra esfera importante es la paz. La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, el propósito es que al llegar al año 2030 se hayan alcanzado estos grandes 17 objetivos en los que, pues, están trabajando o debieran estar trabajando los Estados miembros. Y este es el marco en el que quiero abordar el objetivo número 4, que es educación de calidad. La siguiente, maestro, por favor. ¿Qué dice el objetivo 4? La siguiente diapositiva, por favor. El objetivo, el objetivo, el ODS 4, plantea, o se propone, garantizar una educación inclusiva. La inclusión, como vamos a ver, es uno de los temas clave en toda la perspectiva educativa que hoy deberíamos estar impulsando o nos proponemos impulsar. Estamos hablando que una de las grandes metas mundiales es una educación para el desarrollo sostenible y para formar la ciudadanía mundial. Y con ciudadanía mundial entramos ya al tema que nos debe interesar en esta charla porque tenemos que empezar a pensar si el currículo de educación básica que tenemos en México aporta elementos suficientes para lograr esta ciudadanía mundial. Y la ciudadanía mundial está cada vez más definida como la capacidad que tenemos o que debemos de tener los seres humanos para participar de manera activa en, como decía, en la transformación, en la recuperación de lo que es nuestro mundo. En el plan de estudios que acabamos de ver, de aprendizajes clave, pues, en preescolar, que también le pido si puede hacer un acercamiento. Fíjense, vemos aquí un cuadro comparativo de cómo se planteó en el 2011 y cómo está planteado en el 2017. Las competencias que después se convirtieron en ejes en el plan 2017 son seis competencias en donde se integraron la participación y la democracia, que estaban como competencias en el plan 2011, se integraron en una sola. Pero todas refieren a la formación ciudadana y la formación ética mantiene con éfasis importantes. Fíjense, al crearse el área de educación socioemocional, por ejemplo, hay un complemento ahí, o bueno, sí, tendría que entenderse como un complemento, porque la autorregulación que se está proponiendo y que se espera educar, se espera que las niñas y los niños se eduquen, no sus emociones, sino la manera de responder con sus emociones, esto que se llama la autorregulación de las emociones, va de la mano con el ejercicio responsable de la libertad. Desafortunadamente, al quedar separadas, no sé si se, no sabría yo, los maestros tendrían que decir si se logra ver esta articulación. Sí nos interesa la educación socioemocional, pero, lo dice el mismo programa, con una idea de que contribuya a que esa persona pueda tener las habilidades para la convivencia. En el plan 2011, si se acuerdan, en este ángulo que mostré, donde inicia desde la persona, es la formación de la persona justamente para desarrollar sus habilidades para la convivencia. Una persona que está enojada, pues, difícilmente va a convivir de manera pacífica. Sus respuestas siempre son agresivas, ¿no? De ahí la importancia de la autorregulación, el autoconocimiento, la autoaceptación, la autoestima y todos los autos, como yo suelo decir, que están ahora en la parte de la educación socioemocional. Y, finalmente, si corre tantito, maestro, hacia la última columna, tenemos, vean cómo los ejes formativos que hoy rigen, que están presentes en los libros de formación cívica y ética, son los mismos ejes del plan 2017, pero con otros énfasis. Ahí está el sujeto ético, el sujeto político, el sujeto de derechos. Eso es lo que hoy se enfatiza en este planteamiento curricular. Bueno, y con esto termino, digo, estamos haciendo un acercamiento muy breve, para, la siguiente maestro, por favor, para decir que la escuela tiene una tarea enorme como ambiente de aprendizaje para la convivencia. Y, la siguiente maestro, dejo ahí algunas preguntas para que podamos enfatizar esta reflexión. Bueno, decía yo que habrá que preguntarse si es suficiente con este planteamiento curricular pensado solo, si se piensa solo como la actividad que hay que desarrollar en el aula, o la escuela tiene algo que hacer ahí, y qué será necesario fortalecer en nuestras escuelas para alcanzar estos propósitos. Y muy rápidamente cierro con estas tres ideas, vamos a la siguiente. Nada más recordar que la convivencia fue parte de la política educativa de muchos años, a partir del 2013 hasta el año pasado, y se enfatizó la convivencia sana, pacífica y libre de violencia como una de las prioridades a las que tendría que haber atendido el Consejo Técnico Escolar. Aunque esto, bueno, fue algo un poco, tal vez, este, impuesto, no, tal vez, no sé si en todas las escuelas se alcanzó a visualizar la importancia de esto, pero como política educativa, bueno, se implementó. Y, bueno, algunas escuelas lo consideraron importante, otras no. La siguiente, y nada más para mostrar muy rápidamente lo que está pasando, cuál es el planteamiento ahora, con las orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Vemos que hoy se está hablando de ocho ámbitos, y el tema de la convivencia tendrá que formar parte de la preocupación de algunas de estas escuelas, si es que lo consideran importante, si es que consideran necesario que la escuela como tal intervenga y genere este ambiente de aprendizaje para una convivencia sana, pacífica, que es la que se busca, ¿verdad? donde los conflictos se aprendan a resolver, porque además es una de las grandes habilidades hacia las que está dirigida. Vamos a la siguiente. También, este, otra idea importante es que tienen ustedes en sus escuelas los materiales del Programa Nacional de Convivencia Escolar que sugiero de manera que señalar. Bueno, vamos, este, un placer, maestra Guadalupe, tenerla aquí dentro de la Nueva Escuela Mexicana y la Coordinación Estatal de Formación Continua. El tema que abordó es súper importante, la convivencia y la cultura de paz como un eje transversal en el currículo de educación básica. Nos deja algunos temas que todavía necesitamos que usted pudiera ampliar a partir de su presentación. En estos momentos actuales, maestra, ¿cómo visualiza usted la intervención de la educación para la mejor educativa? ¿Y qué cambios se pueden realizar en este paradigma de educación tradicional con la Nueva Escuela Mexicana? ¿Qué cambios se pueden realizar? Pues, me parece a mí que la convivencia, que asumir la convivencia como uno de los grandes temas a los que debe de atender la escuela, la formación para la convivencia, es un tema clave. Lo que he podido apreciar a propósito de la pandemia, y hay mucha razón en eso, es que se está enfatizando la educación socioemocional. Digo, todos estamos en este momento urgidos de reconocer nuestras emociones. Todo lo que esta pandemia nos está afectando, lo que nos está doliendo, porque hay muchos duelos en muchos hogares mexicanos y del mundo. Entonces, es importante que las emociones, digamos, se reconozcan, se elaboren, se expresen también. Pero me parece que tendrá que llegar el momento en que recuperemos esta otra gran dimensión, que es la persona en convivencia, en interacción social. Y la interacción social, desde el ámbito familiar hasta lo más amplio que es el mundo. Por eso me refería al tema de la ciudadanía mundial. Entonces, creo que ahí hay un gran reto que hay que plantear y que me parece que es fundamental dar peso. Porque además, por eso insistía en el artículo tercero, es el mandato, ¿no? Es el mandato que hoy se está haciendo para la educación. Durante las intervenciones que realizó usted, las maestras y maestros hicieron algunos comentarios, si yo traté de recapitular y poder elaborar algunas preguntas que aborden estos temas. En el contexto de la nueva escuela mexicana a la cual usted se refirió, ¿cómo se plantea la convivencia y cultura de paz? ¿Y qué papel debe fungir la escuela para abordarla a partir de la educación socioemocional? Sí, por eso enfatizaba yo la idea de que la educación socioemocional, digo, es el primer paso, porque es la formación de la persona. Y por eso también comentaba muy brevemente que, bueno, sabemos que una persona que está enojada pues va a responder generalmente de manera violenta. Una persona que no ha resuelto o que tiene un problema de autoestima siempre está sintiéndose agredido por otros. Entonces, a la menor provocación hay una respuesta que justamente es no es esta convivencia a la que aspiramos, a estas sociedades pacíficas. Es una aspiración humana. Realmente la humanidad, la historia de la humanidad nos ha enseñado que es que la violencia ha estado presente en todos los tiempos. Pero hoy, con este marco de referencia de los derechos humanos y con esta perspectiva de un enfoque de derechos que se está planteando no solo desde el tercero y que a mí me gustaría mucho enfatizar, el mandato es a que la educación tenga este enfoque de derechos y uno de los derechos fundamentales, uno de los derechos humanos fundamental es que todas y todas, el primero, somos iguales en dignidad, todos merecemos respeto. El segundo, todos merecemos vivir una vida libre de violencia. Entonces, ¿cómo la escuela puede contribuir a esta educación para la paz? Pues es, por un lado, asumiendo este enfoque de derechos. Las escuelas necesitamos que tengan claro cuáles son los derechos humanos, ¿no? ¿En qué? ¿Cuáles son los derechos humanos y cuál es el mandato para respetarlos y para promoverlos? Bueno, ahí sobre ese tema podría decir mucho más, pero no quiero explayarme. Entonces, sí es es muy importante que en las escuelas enfaticemos esta idea. no es por un, 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 solo un asunto de bondad o de actitud personal hacia el otro, de, de generosidad o incluso religiosa, ¿no? si no es fundamentalmente porque todas y todas tenemos derechos. Perfecto. Y necesitamos aprender primero a identificar esos derechos y después a respetarlos. Esa es la mejor manera de promover la cultura de paz. los conflictos no son ajenos a la relación humana. El conflicto es algo que es inherente. Digo, no todos vamos a estar de acuerdo siempre en todo, ¿no? Que por ahí leí una cita de que qué aburrido sería el mundo si solo hubiera flores amarillas. Entonces, lo que hace esta diversidad es justamente eso, hacernos distintos en nuestras miradas, en nuestra opinión, en nuestras creencias. Y eso lleva necesariamente a que hay siempre una divergencia que puede llevar al conflicto. ¿Cómo resolvemos los conflictos? Ese, si se fijaron, es otro de los grandes énfasis, llámese competencia, llámese ejes formativos o llámese ámbitos en educación socioemocional, ¿no? Este, ahí hay un interés muy reiterado, incluso en el Programa Nacional para la Convivencia también, de cómo aprendemos, cómo nos educamos para resolver los conflictos de manera pacífica, ¿no? Muchos de nosotros crecimos con el mandato incluso de nuestros padres de que a la violencia teníamos que responder con más violencia. ¿No? Mamá me pegó, pues pégale tú más fuerte. ¿No? Y entonces, ese era el mandato. Pues, si venía de nuestros padres, pues nos lo creíamos, ¿verdad? Que eso era lo que había que hacer. y eso es justo lo que ya no debemos de hacer. ¿Cómo resolvemos, cómo respondemos a la violencia sin estos mayores actos de violencia? Tenemos mucho que educarnos en ese sentido y a eso nos referimos y se refiere a los organismos internacionales con esta educación para la paz que lleva desde los conflictos, porque los conflictos van desde lo cotidiano a situaciones más agudas que, pues, llevan a las guerras y a los encuentros armados, ¿no? O a las luchas entre comunidades. Eso sería. Muy bien, maestra. Dentro de algunos comentarios, usted presentó una diapositiva donde hace una comparación entre Plan de Estudios 2011-2017 y los libros actuales del 2020. Plan y Programa de Estudios está bajo un enfoque humanista, pero aquí viene la parte medular a la cual se referían algunos maestros. Cultura de paz pareciera que es que todo mundo haga lo que quiera y que todo mundo se exprese y diga lo que siente y que nadie pueda corregirlo y ponía un ejemplo un maestro haciendo su comentario. Si un alumno llega con el pelo largo y el maestro lo reprende, aplica sus derechos humanos. Entonces, aquí dice, ¿cómo fortalecer la convivencia humana a partir del currículo de educación básica, maestra? Bueno, el tema del cabello, de piercing, yo sé que son temas muy polémicos, mire, efectivamente, son temas de lo, esos son los grandes temas en nuestras escuelas, sobre todo en las escuelas secundarias. Este énfasis que se da en un ideal de lo que es el alumno. Ya a eso me refiero cuando justamente digo tenemos que educar en la diversidad. Y en el mundo real las personas traemos el cabello largo, corto, nos rapamos, nos hacemos trenzas, el mundo es diverso. Es más, los hombres en la antigüedad se consideraba un gran atributo en ellos que trajeran el cabello largo, ¿no? Hay por ahí bibliografías sobre eso. Entonces, la idea de tener un modelo de alumno, un modelo de ser humano, un modelo de persona, es uno de los grandes temas que lleva justamente al conflicto. Porque quien no se siente respetado en su persona pues es una persona, es un ser que se va a enojar y va a acumular violencia. Por eso digo que el tema del cabello, del cabello pintado, no sé por qué el cabello nos causa tanto conflicto, fíjense, creo que es un tema que es uno de los grandes temas de reflexión que tendríamos que generar. como quiera, como quiera, si la comunidad acuerda, porque debe de haber normas, ¿no? Normas construidas, porque ese es el otro gran tema. Si se fijan, también otra de las grandes competencias a las que estamos, a las que se está convocando desde el currículo, pero que también viene desde el planteamiento internacional, es la participación. Necesitamos aprender a participar en los asuntos públicos. Y eso es un súper tema, ¿no? ¿Cómo logramos participar? ¿Cómo logramos que no seamos estos ciudadanos apáticos que muchas veces somos de que, bueno, pues hay, pues es que ¿para qué digo? Si ya todo el mundo, ya sabemos quién va a ganar, ¿para qué votos? Ya sabemos, ¿no? Entonces, y estoy hablando de una participación muy básica que es la participación electoral, pero la participación en general en todos los asuntos de nuestra vida social es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y en el currículo está, en el currículo está desde preescolar. La propuesta es, el enfoque es que niñas y niños desde chiquitos participen en la elaboración del reglamento de su salón de clases, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, bueno, si en la escuela hay un reglamento construido de manera colectiva, consensuada, donde se asume y se acuerda que ahí los alumnos deben de ir con el cabello corto y con cierto uniforme, pues bueno, pues ese es el acuerdo, ¿no? Ese es el acuerdo. pero cuando sobre todo los adolescentes sienten que todo es impuesto y que su mirada, su opinión no cuenta, pues por supuesto que se enojan y pues por supuesto que dejan de encontrar interesante la escuela porque si la escuela pone el énfasis en estos temas y no en el debate. Algo que es muy interesante de este nuevo enfoque de los libros de texto 2020 es que consideran la deliberación como un recurso formativo fundamental. El diálogo ya estaba, es decir, siempre en el enfoque de formación cívica y ética desde el 2011 se plantea el diálogo como un recurso de formación porque a eso debemos aspirar. ¿Cómo resolvemos los conflictos? Pues dialogando. ¿Cómo tomamos acuerdos? Pues dialogando, argumentando y deliberando, ¿no? Entonces desde ahí está esta propuesta de que los alumnos de todo lo que estoy diciendo está mi propuesta de que pues los alumnos también participen, deliberen, acuerden y entonces se van a saber respetados como personas. Yo recomiendo enfáticamente a todas las maestras y los maestros si me lo permiten que hay que revisar con mucho cuidado la ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes porque como digo si no nos es suficiente este marco de derechos humanos al revisar la ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes pues ahí nos queda claro o nos debe de quedar claro que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho que es esa aspiración formativa que tenemos que se asuman como sujetos de derecho pero la norma el gran marco filosófico mundial y las leyes nacionales le están confidiendo ese carácter de sujetos de derecho en esta ley entonces toda la propuesta de construir un ambiente la escuela con ambientes de aprendizaje para la convivencia pasa por reconocer también que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y que tienen el derecho de ser escuchados tienen el derecho de dar su opinión aunque parece yo sé que parece muy polémico porque a veces confronta mucho esta idea de lo que de lo que pensamos pero mi mi intención en esta charla es compartirles esta mirada pues esto es lo que esta es la mirada vigente y digo no es solo de currículo es de un marco mundial y nacional con esta reforma que se hizo a tercero constitucional muy bien maestra mire también me llamó la atención un comentario de una maestra o maestro no recuerdo ahorita el nombre dice los derechos humanos han desvirtuado los valores y ante eso finalmente quiero hacerle la última pregunta a partir de la propuesta de la nueva escuela mexicana cuál sería la intervención de los docentes y de las escuelas para fortalecer la convivencia y además de eso el respeto a las normas a las reglas los valores los derechos la convivencia y la cultura de paz como puede usted observar es una pregunta muy amplia muy compleja que pues únicamente sería muy puntual que nos dijera usted qué podía hacer entonces los docentes y las escuelas para cumplir con todas las expectativas y la propuesta de este nuevo currículo 2017 y la propuesta de la nueva escuela mexicana los enfoques de los planes los de los perdón de los programas de formación cívica y ética desde el 2011 y el 2017 y por lo que alcanzó a leer en los libros de texto hacen un planeamiento de los docentes con una serie de características que me parece que son muy importantes de revisar por ejemplo se enfatiza la idea que el docente es un sujeto cuestionador de su realidad como Mafalda a quien ayer estuvimos recordando ¿verdad? este que esa niña todo cuestionaba bueno entonces es un sujeto el docente es una persona cuestionadora informada del mundo actual es un un docente promotor de estas actitudes éticas y vean el reto vean el reto porque no podemos pedirle a los alumnos algo que nosotros no ejemplificamos no el tema de los valores de la formación ética valoral de la formación de la perspectiva ciudadana no es algo que nuestros alumnos van a aprender por leerlo es algo que van a aprender por vivirlo y ese enfoque está muy claramente señalado también en el currículo el enfoque es vivencial se insiste mucho en eso ¿no? los niños y niños tienen que vivir eso que queremos a lo que aspiramos que sea es como formar lectores no formamos lectores si los niños no ven actos de lectura no formamos a ciudadanos éticos si los alumnos ven solo escuchan un discurso y viven unas prácticas que son diametralmente diferentes la escuela por eso en el último momento yo planteaba el tema de la escuela porque formar para la convivencia para una cultura de paz no es un tema exclusivo del docente la escuela tiene que ser ese entorno tiene que convertirse en ese entorno donde los alumnos vivan estas prácticas como las las que aspiramos a que tengan por ejemplo frente a un conflicto ¿cómo lo resolvemos? y lo primero que ocurre es pues que los expulsamos ¿no? en muchas escuelas en otras escuelas el año pasado yo tuve oportunidad de visitar escuelas algunas escuelas del país donde me encontré prácticas verdaderamente ejemplares lo que ya los maestros o les hablan a los alumnos de que sus actos tienen consecuencias esa es la formación a la que aspiramos que ese es el ejercicio responsable de la libertad al que aspiramos que el alumno entienda que realiza un acto y que todo porque todos nuestros actos humanos tienen consecuencia entonces cuando esas consecuencias afectan a otro pues el alumno debe de asumir su responsabilidad y yo enfatizo mucho también el tema no la culpa porque la culpa nos viene de la mirada religiosa lo que queremos desde la formación cívica y ética es asumir las responsabilidades la responsabilidad de nuestros actos por eso también se habla de la formación de la autonomía ¿no? de la autonomía de la autonomía ética también es decir cuando los niños son pequeños les tenemos que decir o bueno no sé si les tenemos pero así estamos acostumbrados a decir no te subas ahí no te no hagas esto no toques acá y hay razón porque son pequeños que están en gran formación el tema es que pocas veces les los llevamos a que entiendan por qué no deben de hacer las cosas o por qué sí las deben de hacer ¿no? entonces cuando estamos acostumbrados a que todo no se nos dice pues poco asumimos la responsabilidad de nuestros actos entonces a eso me refiero cuando planteo que la escuela debe de convertirse en un ambiente donde se vivan estas prácticas donde haya este la posibilidad de que el alumno reflexione sobre sus acciones donde haya posibilidad que se dialogue que se tomen acuerdos acuerdos aunque y los acuerdos fíjense pueden ser pues pueden ser incluso desde los más niños hasta los más grandes ¿no? por ejemplo una colega muy querida me comentaba una vez su experiencia en un salón de tercer grado primaria y acababan de recientemente entre todos habían debatido y habían acordado que no se iban a poner apodos que no se iban a nombrar por apodos era un acuerdo del salón ¿no? y hay un niño había un niño que se llamaba Moisés entonces todo el mundo le decía muy 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 pero de pronto pues empezaron los niños a decirle chamoy ¿no? y cuando le decían chamoy y fíjense esto es algo que bueno pues es entre niños chamoy chamoy y ella la maestra le dijo al niño oye hijo no te molesta que te llamen chamoy el niño pensó y dijo no no maestra está bien ah bueno si al al niño no le molesta a quien tendría que estar afectado no le molesta bueno pero al rato el niño regresó con la maestra y le dijo ¿sabe qué? ya lo pensé bien y si no me gusta que me llamen chamoy quiero que me digan Moisés ah bueno pues vamos a decírselos a todos tus compañeros ¿no? entonces a eso me refiero a esos pequeños actos porque el niño tiene razón derecho de niña niño y adolescente derecho humano todos tenemos derecho a una identidad que empieza por nuestro nombre ¿no? entonces tan básico como eso cuando alguien a alguien se le llama por un sobrenombre cualquiera no se está respetando el derecho ese derecho a su identidad que además el derecho a la identidad en los derechos de niña niños y adolescentes nos lo explica muy bien involucra más que el nombre y el acta de nacimiento entonces bueno esa cultura ese ambiente de respeto de derechos es al que tendríamos que aspirar gracias maestra damos nuevamente la palabra a la maestra Chantal para seguir con la logística y protocolo de este conversatorio muchas gracias muchas gracias maestro Leiva pues ya para terminar este vamos a presentar al maestro Eliazar Farelo porque nos va a dar unas palabras muchas gracias muchas gracias maestra Chantal es un honor para un servidor escuchar a nuestra gran amiga en varios momentos en los que hemos compartido espacios nos ha dejado siempre con muchas interrogantes juntas que sirven para seguir construyendo y yo creo que cuando estas estas grandes conclusiones que ella aborda en este hilo discursivo en esta narrativa tan tan fresca tan amena con la que te caracteriza nos deja grandes aprendizajes y es que efectivamente estamos ahorita muy llenos de normas hay una cantidad de documentos tanto históricos como tanto nacionales como internacionales que el maestro debe de conocer pero también debe de aprender a vivir y efectivamente en una parte en la que pudiéramos ir como recuperando esta esta gran cantidad de elementos que fue mencionando la maestra Lupita Alvores a quien le agradezco mucho el haber estado aquí en esta tarde noche y de estar aquí aún con nosotros es el de cómo construir este espacio en el que generemos autonomía autonomía de pensamiento en cómo también los maestros las figuras educativas debemos de entender que no podemos educar en la soledad que tenemos que construir en ese privilegio mancomunado que nos une a los docentes el de trabajar intrínsecamente vinculados con los padres de familia en muchos años atrás los maestros multigrados en nuestros primeros años de servicio nos quedábamos en la comunidad y había una casa de maestro y había visitas domiciliarias y habían muchos procesos en las que se conocía bien cómo vivía Juan cómo vivía Pedro quiénes eran sus papás qué tipo de gustos gastronómicos culturales religiosos actividades distintas tenían nuestros estudiantes hoy la sociedad está expandiéndose más pero también se está fragmentando y como decía Voltaire la civilización no quita la barbarie pareciera que estamos apuntando a un gran desarrollo tanto tecnológico como una tercera o cuarta revolución pero estamos olvidándonos de la gran revolución humana que implica sentir al otro querer al otro aprender del otro pero no imitar al otro y yo creo que el ser auténtico el construir sujetos que piensen con autonomía es una tarea indispensable que empieza desde ya de la educación inicial en la educación inicial en preescolar y en todo hasta educación superior hoy estoy yo como maestro universitario también dándome cuenta que muchas universidades colegios de alto nivel de universidades públicas nacionales están invitando a que los padres de familia estén en el curso de inducción de sus hijos que van a estudiar en la universidad y eso implica que la universidad está dándose cuenta que es inasociable y es indispensable trabajar vinculadamente entre familia escuela y comunidad yo quiero señalar que a lo largo de todo este ejercicio ha despertado mucho el interés por pensar cómo vivir con una cultura de paz cómo vivir con una construcción de una cosmogonía y digo porque quedan preguntas importantes no porque se agote el tema de la discusión y porque no podamos construirlo sino por el tiempo que es el formato de esta actividad pero quiero también señalar que tenemos que pensar en cómo trabajar con menos en vivir en esta vida tan necesaria pero tan valiosa en esta construcción que Lupita abordaba en el sentido de que estamos comercializando la vida pensando en una sociedad de progreso en el tener más pero ser menos y esta construcción de sujetos nos implica una conciencia de sí un cuidado de sí una parresía para también construir una autopoyesis de pensamiento los maestros que nos están escuchando los estudiantes que nos están escuchando y siguiendo pues también el agradecimiento sincero por este ejercicio en el que nos vienen acompañando en cada evento con cada tema y este es un tema fundamental efectivamente porque estamos viendo una sociedad con crisis con violencias y que van desde las sutiles hasta las más desastrosas y entonces el profesor tiene que construir de una manera instituyente algo en esa revisión instituida que ya tenemos la escuela por tanto y el hogar deben de ser centros mancomunados de formación y que los padres no deshagan lo que de bueno se construye en la escuela es valioso esta oportunidad que tenemos la coordinación estatal de formación continua con la coordinación estatal de la nueva escuela mexicana en ese gran trabajo que ambos se quieren fortificando abrir las puertas abrir los diálogos y sobre todo insistir en que este espacio es un espacio de diálogo de comunicación también de divergencia y de convergencia que nos permita aprender yo creo que el espíritu fundamental de estos espacios radica en precisamente en que cada ponente cada autor cada distinguido especialista como hoy nos honra con su presencia la maestra Lupita Alvores significa algo para nosotros dar un granito de arena construir desde un espacio autopoyético sentipensante la posibilidad de cultivar eso que menciona en la parte final la maestra Lupita cultivar la capacidad emocional de los niños las niñas niños y adolescentes no reprimir las emociones sino construir ese sujeto disminuyendo las culpas disminuyendo porque miren cuántos de nosotros no fuimos educados en el miedo el miedo ¿a qué? el miedo a echarlo a perder el miedo a ser criticados el miedo a ser castigados y ese miedo en muchos programas educativos que me ha tocado leer de otros países es que sus principios pedagógicos invitan que lo primero para que el alumno pueda aprender mejor es que sea feliz es que el niño aprende si está bien en todas sus emociones si tiene un ambiente de seguridad lo que construimos los padres a veces es un ambiente de dependencia pensando en que le damos todo para que sean felices aprendiendo pero el ambiente de seguridad implica el respeto el respeto la convivencia apreciar la diferencia y construirnos juntos por lo tanto la invitación importante es que los maestros debemos de fortalecer esta búsqueda de identificar también quienes de nuestros alumnos están incorporando estereotipos estereotipos de lenguaje estereotipos de identidad que no les son propias pero la están ocupando porque están imitando a otro porque no están pudiendo ser ellos mismos entonces en esta categoría de construirse en este momento tan importante la pandemia nos está generando efectivamente este espacio nos generó miedo primero nos genera cierta inseguridad pero estos espacios de la tecnología nos permiten encontrarnos y la primera condición es que en este encuentro felicito a todos los personajes que han participado en especial a la maestra Lupita Alvores a quien extendemos nuestro cariño nuestro agradecimiento y reconocimiento por su trabajo por todo lo que ella hace en el proyecto educativo estatal y nacional también el trabajo que realiza el maestro José Francisco Leiva moderador de este evento a la maestra Chantal Monribot que es la presentadora de la nueva escuela mexicana el maestro Arturo Moguel que es el de medios quien ve todos los procesos para que muchas personas puedan estar seguir y continuar en estos procesos de vinculación y en especial a la maestra Marta Consuelo a mi amiga a quien la estimamos mucho y venimos construyendo juntos un proyecto importante para nosotros que va de corazón a corazón que va de cariño a cariño en este diálogo pedagógico que así le llamamos en beneficio para todos los que más aprendemos somos los maestros que queremos innovar e impulsar nuevas fronteras verdaderos espacios muchas gracias muchas gracias muy amables hasta pronto gracias gracias